Hola, empieza el tema número uno. Liderazgo adaptativo versus autoridad. En la mayoría de contextos organizacionales, el liderazgo y la autoridad se perciben casi como sinónimos, lo cual conlleva a que aquellos colaboradores que ejecutan muy bien su trabajo, siguiendo todas las directrices establecidas dentro de la institución y que tienen algún tipo de influencia sobre sus pares o equipos a su cargo, sean denominados líderes y no necesariamente lo son. Los etiquetan con esta denominación para intentar mantenerlos motivados en su rol y que continúen en la misma línea de trabajo. Dicha visión hace parte de jerarquías basadas en la autoridad formal. Ahora bien, también se puede confundir la autoridad informal con el liderazgo. Un funcionario que tiene actitudes y aptitudes que generan gran empatía con los demás miembros del equipo puede conseguir que lo sigan para cumplir ciertas tareas, lo cual no significa que sea un agente transformador, innovador y de cambio. Hace parte de las características del líder adaptativo el no mantenerse en una zona de confort y ser capaz de visionar las necesidades y condiciones cambiantes, tanto internas como externas, que afectan la institución educativa. El líder adaptativo genera herramientas para movilizar a un grupo de personas y organizaciones. Es capaz de movilizar, inspirar y resolver a través de los valores organizacionales y la empatía con los demás. Siempre genera una co-creación a partir de desarrollar una comunicación eficaz entre todos y para todos. Los grandes líderes adaptativos tienen una visión humanista, buscan excelentes resultados, no a costa de la gente, sino con la gente. Son participativos, disruptivos y se cuestionan todos los días qué pueden hacer, qué les permite hacer que se vuelva una actividad desafiante en la cultura empresarial y así generar un mayor compromiso con la organización. Las instituciones educativas son cada vez más complejas. Las organizaciones educativas de hoy en día se enfrentan a demandas de cambios casi constantes al tratar con problemas que son muy complejos, a menudo mal entendidos, ambiguos y con resultados inciertos. Tales organizaciones deben ser ágiles, adaptables y receptivas. El desarrollo de capacidades en las escuelas es complejo, porque los directores deben poseer una amplia gama de competencias y habilidades. Estas habilidades incluyen, por ejemplo, comunicación, facilitación de procesos grupales, mediación de conflictos y gestión de datos. En particular, los nuevos directores necesitan apoyo para desarrollar su capacidad personal a fin de abordar con más éxito los complejos desafíos que enfrentan. Un desafío constante es la tensión entre el modelo de liderazgo compartido y el liderazgo jerárquico tradicional, el último de los cuales suele existir en la mayoría de las escuelas. Actualmente, dentro de las estructuras burocráticas de las escuelas, el liderazgo y la autoridad están consagrados en la administración formal de la escuela. El liderazgo no está ampliamente distribuido entre el personal, sino que está centralmente ubicado en un modelo de arriba hacia abajo. La administración central y la basada en la escuela se han mostrado reticentes a adaptar las estructuras organizativas en las escuelas. Sin embargo, un tipo emergente de modelo de liderazgo es el liderazgo adaptativo, en el que varios líderes completan tareas y comparten la responsabilidad de llevarlas a cabo. Al hacerlo, las consecuencias de una alta eficacia docente colectiva serán la aceptación de metas desafiantes, un fuerte esfuerzo organizacional y una persistencia que conduce a un mejor desempeño. Este tipo de liderazgo compartido se distingue del liderazgo distribuido, donde las tareas se distribuyen entre varios líderes que son individualmente responsables de realizar esas tareas específicas. El término liderazgo distribuido es demasiado vago y ha sido mal utilizado. Un mejor enfoque es concebir el liderazgo como interactivamente compartido, uniendo así el esfuerzo colectivo del personal. Este enfoque se alinea con la afirmación de que las escuelas deben ir más allá del liderazgo distribuido y desarrollar un marco que se base en la experiencia de todos en una estructura más colaborativa.